En los últimos días se ha hablado mucho sobre Alejandro Sendejas y su no convocatoria con la selección mexicana, ya que es uno de los mejores jugadores de la apertura 2022 gracias a sus actuaciones con el Club América. Después de que Martín no aclarara su situación con la Federación Mexicana de Fútbol, indicando que se había comprometido a firmar un documento para jugar con el tri y dejar sin posibilidades de que lo convocara a Estados Unidos, el delantero de la América dará una explicación. De acuerdo con Marca Claro, el jugador nacido en Ciudad Juárez lanzará en los próximos días un comunicado donde hablará sobre su actualidad con el tri, por lo cual se podrían revelar ciertos detalles que están omitiendo desde selecciones nacionales. En cuanto a la opinión, está dividida respecto al tema Sendejas, ya que Martín no lo tomó como una extorsión por parte del jugador para asegurar su lugar en la Copa del Mundo, dejando mal parado al futbolista Azul Crema. De ninguna manera que un jugador que piense de esa forma, es casi como una extorsión, pero la realidad es que había que firmar un documento de traspaso de federación y el futbolista primero dijo que lo iba a firmar y después no lo firmó. Aficionado mexicano, coméntanos, ¿tú qué piensas? Recuerda que puedes suscribirte y activar esa campanita para unirte a este canal. No olvides dejarnos tu like y lo más importante, tu opinión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!